Amigos, el hermano del gobernador y alcalde de Cuamo, Juan Carlos García Padilla, se encuentra en la mirilla de la oficina de la Contralora. Hoy se reportó que el alcalde presuntamente ha cometido al menos 17 irregularidades, perdón, que reflejan desviaciones de ley. Entre los hallazgos se encuentran la construcción de un teatro sin formalizar contrato, contratación de trabajo sin obtener cotizaciones requeridas, contratos no enviados a la oficina de la Contralora y atrasos en el pago de deudas a agencias de gobierno. Por su parte, el alcalde destacó que todos los procesos están dentro del marco de ley y que las finanzas del municipio se encuentran en superávit.